Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la vida de María de las Mercedes de Orleans y Borbón, apodada con cariño por los españoles como Carita de Cielo. Esta reina tuvo una bonita historia de amor, pero su vida fue breve, muriendo demasiado pronto. Os invito a ver el vídeo completo para saber más sobre esta mujer y su romance con Alfonso XII. María de las Mercedes nació en el Palacio Real de Madrid el 24 de junio de 1860. Sus padres fueron Antonio de Orleans y Luisa Fernanda de Borbón, hermana de la reina Isabel II de España. Fue la quinta hija del matrimonio y vivió los primeros ocho años de su vida en Sevilla junto a su familia. En 1868 estalló la Revolución de la Gloriosa, que obligó a Isabel II a abdicar y a exiliarse. Su familia también tuvo que marchar del país, primero a Portugal y después a Francia. María de las Mercedes creció entre diferentes cambios de residencia por parte de sus padres, debido a cuestiones políticas. Poco a poco se fue convirtiendo en una jovencita alegre, risueña, de destacable simpatía, atractiva, de tez morena, cabellos oscuros, frágil, tímida, pasional, de carácter dulce y amable, sencilla, inteligente, observadora, sensible y de ideas claras. Pese a que Isabel II y Luisa Fernanda se fueron distanciando con el tiempo, en 1872 se reconciliaron. Aprovechando la buena armonía familiar, Isabel II fue con su hijo Alfonso a pasar unos días en la residencia de Luisa Fernanda en Francia. En este lugar fue donde se conocieron ambos primos. Alfonso contaba con 15 años y María de las Mercedes con 12. Según cuentan, el flechazo entre ambos fue inmediato. Alfonso quedó locamente enamorado de la mirada oscura de su prima y de su dulce voz con acento andaluz. Alfonso se encontraba en una academia militar en Inglaterra, mientras que María de las Mercedes estudiaba en un colegio religioso en Francia. Cuando el príncipe volvía a París en sus vacaciones, veía a su amada escondidas, iniciando así un romance secreto y prohibido. Según dicen, la madre de Alfonso, Isabel, a sabiendas que su hijo se acercaba demasiado a su prima, puso en su camino a la cantante Elena Sanz, que se convertiría en algunas ocasiones en la amante del príncipe. Pero María de las Mercedes la prometió que algún día se casaría con ella. Cuentan que Alfonso le dijo estas palabras a sus compañeros de la academia. Cuando la vi, me di cuenta de que la quería desde antes de haberla conocido. Desde el primer instante comprendí el porqué de mi existencia. En 1875, Alfonso regresa a España. Se había reinstaurado la monarquía y fue coronado como Alfonso XII. En 1876, la familia de María de las Mercedes volvió a Sevilla. Isabel II también se instaló en esta ciudad con sus tres hijas. Alfonso le comentó a su madre su deseo de casarse con su prima, pero Isabel se tomó fatal esta noticia. No podía soportar la idea de que su vástago se uniera en matrimonio con la hija de su mayor enemigo, Antonio de Orleans. El nuevo rey no hizo caso a su madre y siguió adelante con la idea de desposar a su prima. Isabel II, viendo que su hijo no iba a cambiar de idea, marchó de Sevilla para volver a Francia. La boda se celebró el 23 de enero de 1878, en la Basílica de Atocha. Los españoles estaban muy contentos con esta unión, haciendo grandes festejos por las calles. Adoraban a la que sería su futura reina, por ser madrileña. La veían guapa, joven, amable y, sobre todo, porque se casaba por amor. Tras pasar la luna de miel en el pardo, la pareja se instaló en el Palacio Real. La corte madrileña cambió bastante. Ahora se componía de personas jóvenes, destacando a las hermanas de Alfonso. María de las Mercedes quería que todo en palacio estuviera en orden para agradar a su esposo. También tenía grandes planes para el futuro para acercarse a los más pobres. Visitaba regularmente las instituciones benéficas para comprobar ella misma que todo funcionaba correctamente. Con sus cuñadas realizó obras de caridad ganándose a los madrileños. La felicidad de María de las Mercedes fue desapareciendo poco a poco. Dos meses después del enlace, la reina empezó a quejarse por ciertos malestares que concluyeron en un aborto. Según dicen, el degrado no fue hecho correctamente, provocándole distintas infecciones, malestares, vómitos y mareos. María de las Mercedes permanece encerrada en su habitación debido a que sufría un cansancio que le impedía llevar una vida normal. Los médicos decidieron que la reina se trasladase al palacio de Aranjuez. Allí vivió junto a sus cuñadas. Alfonso visitaba de continuo a su esposa, pero cada día estaba más preocupado por su estado de salud. La reina siempre sentía cierto cansancio, estaba muy pálida. Los médicos atribuían esto a un nuevo embarazo. La reina volvió al palacio real junto a su esposo. Asistió a actos oficiales, aunque su rostro reflejaba los problemas de salud que padecía. Los madrileños empezaron a alarmar al ver a su reina en ese estado, aunque éste intentaba disimular la enfermedad lo mejor posible. Por Madrid empezó a extender el rumor de que la reina sufría de fiebres tifoideas. María de las Mercedes tuvo que permanecer en su cuarto. Allí recibía consulta por parte de sus médicos. Sus padres y su marido cada día estaban más preocupados, permaneciendo al lado de la reina. Su salud empeoraba con altas fiebres, vómitos y hemorragias intestinales. El 25 de junio de 1878 la reina agonizaba. Los médicos veían su fin pronto. El biógrafo de Alfonso XII describió la escena con estas palabras. Alrededor de la cama se encontraba arrodillada toda la familia real. Don Alfonso tenía entre sus manos las de la moribunda, sin separar ni un momento la vista de su pálida y consumida cara. El 26 de junio de 1878 falleció María de las Mercedes. Acababa de cumplir 18 años. Sus restos descansan en la catedral de la Almudena. En el año 2000 fue trasladada allí. Solo fue reina de España durante 154 días. Alfonso XII quedó destrozado y sumido en una gran tristeza. Se refugió en el palacio segoviano de Río Frío, mientras el cuerpo de su amada era llevado al monasterio del Escorial. María de las Mercedes fue una de las reinas más queridas por el pueblo español, pese que su reinado fue muy corto. Su carácter dulce y su cara angelical hicieron que los madrileños acabaran rendidos ante ella. Fue el gran amor de Alfonso XII, aunque éste se casara más tarde con otra mujer. Él jamás se repuso del duro golpe de perder a su amada. Tanto el pueblo como las personas que tuvieron el placer de conocerla la consideraron una joven bondadosa y risueña, que tenía esperanzas e ideas para un grandioso futuro para los españoles, pero no logró realizarlas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María de las Mercedes. Muchísimas gracias por ver mis vídeos. También quería recordaros que os suscribáis a mi canal y así poder seguir creciendo y crear más contenido. ¡Hasta la próxima!